Quiero dejar de sentir todo esto Que me atraviesa si pienso en ti Estos profundos perversos en este ángel Quiero tan solo dejar de sentir Quisiera avanzar, poder ver más allá Pero no puedo olvidar Que el clima nos cambió La ciudad me escupió Te fuiste ya no hay más atrás Entre los juegos que ven tus recuerdos Fue tan profundo el error que seguí Mientras el pelo se apaga el cielo Y se si el mundo está solo por ti Y se si el mundo está solo por ti Y se si el mundo está solo por ti Si pudiera volverlo a ser Lo haría de nuevo, pero al revés Si pudiera volverlo a ser Lo haría de nuevo, pero al revés